Mi vida etreña, humanidad, espíritu, santo y Dios Obviamente así fue, mi papá me cargó en sus hombros Y yo estuve a escasos metros, muy cerquita de la distancia Cuando él salió, dio la bendición Y yo creo que mi admiración hacia él trasciende la religión Más allá de la religión católica como tal Él como ser humano es un ejemplo Y yo creo que lo que más guardo es esa oportunidad De haber conocido, de haber visto de cerca A uno de las personalidades de los seres humanos más extraordinarios Que hemos tenido, que realmente su labor como ser humano Su labor como persona trascendió la religión Y eso es importantísimo, así que es un recuerdo muy grato que llevo